Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuk Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Rojas como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, solo y triste se quedó Pero la final llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del brindeo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Rojas como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, solo y triste se quedó Pero la final llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del brindeo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Pero la final llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz La nariz, tirando del brindeo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó La nariz, tirando del brindeo, fue Rodolfo sensación Pero la nariz, tirando del brindeo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del brindeo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó A ver, re, pastores, debemos marchar Que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, debemos marchar Que el rey de los neyes se ha matido ya Vamos, pastores, que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, debemos marchar Que el rey de los neyes se ha matido ya La Virgen bendita, cuidándolo está De rodillas, que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, que el rey de los neyes se ha matido ya Muy fría, muy fría Muy fría la nieve, que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, debemos marchar Que el rey de los neyes se ha matido ya Que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, que el rey de los neyes se ha matido ya A ver, pastores, debemos marchar, y el rey de los reyes han nacido ya. Tengo puesto un nacimiento en un vincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegres se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, 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 arre borriquito. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana hay fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana hay fiesta y al otro también Llega la Navidad con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que aquí los tres payasos piden a la humanidad Que reine la paz Llega la Navidad con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que aquí un viejo payaso pide a la humanidad Que reine la paz Llega la Navidad con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que todos los payasos piden a la humanidad Que reine la paz Que reine la paz Llega la Navidad con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que todos los payasos piden a la humanidad Que reine la paz 25 de diciembre Fum, fum, fum 25 de diciembre Fum, fum, fum Un niñito muy bonito ha nacido en el portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Fum, fum, fum Un niñito muy bonito ha nacido en el portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Fum, fum, fum Ven y venid pastorcillos Fum, fum, fum Ven y venid pastorcillos Fum, fum, fum Ven y con la pandereta y castañuelas al portal Adorada al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Ven y con la pandereta y castañuelas al portal Adorada al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Desde el cielo estás mirando Fum, fum, fum Desde el cielo estás mirando Fum, fum, fum A la tierra rutilante que reluce con su luz Y a la voz del firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante que reluce con su luz Y a la voz del firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús ¡Oh, blanca Navidad, sueñar! ¡Oh, blanca Navidad, sueñar! Un blanco sueño y un cantar ¡Oh, blanca Navidad, nieve! Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás ¡Oh, blanca navidad, sueñar! ¡Oh, blanca Navidad, sueñar! ¡Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor! ¡Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor! Y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Ayer a la blanca navidad 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 Ya vienen los bebes magos Ya vienen los bebes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida No pidas agua a mi bien Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya viene el reyes magos, ya viene el reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de Bebé Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi miel Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos tienen cubos, que los ríos tienen cubos y no se puede beber Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya viene la vieja con el aguinaldo Le parece mucho Le viene quitando Le parece mucho Le viene quitando Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Por los arenales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Ya vienen los reyes Por aquel camino Ya le traen al niño Sopitas con vino Sopitas con vino Ya le traen al niño Sopitas con vino Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya viene la Virgen María, Madre del Señor Ya viene la Virgen María, Madre del Señor Con el aguinaldo Le parece mucho Le viene quitando Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Noche de paz Noche de fe El portal de Belén Vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de amor Despertar Que en Belén De María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Porque es el Hijo de Dios Noche de paz Noche de fe Al portal de Belén Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando alabanzas a Dios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido el Señor Amén 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 Gracias por ver el video.